Entrando en calor porque está ella, ella en la revelación y la descubrimos nosotros, Flor Gallardo junto a Andrea García. ¿Cómo estamos, Florcita? Te voy a dar un beso, mi amor. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Ahora viniste con la policía, ¿no? Sí, hoy lo he controlado. Te hacen un seguimiento, viste, a rajatablas. No, me acompañan, me acompañan, me ponen una cosa. Bueno, nos saludamos a nuestro amigo Augusto Colombres, que hoy está detrás de cámaras, viste, y ya se va, viste, porque ahora es el dueño, viste, del gym, viste, está hecho un empresario. Acompañarme. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. Bueno, Andrea, ¿yo estamos preparados? Yo ya me hice la colita en el pelo, me puse las tapas. Claro, no, porque yo de verdad quiero entrenar ahora, de verdad. Vamos a entrenar. De verdad, de verdad. Bueno, les cuento. Traje unas bandas elásticas que están muy de moda, así que las voy repartiendo para ayudar a ustedes. Vamos a entrenar los tres juntos. Sí, tengo un recuerdo, viste, un blooper. Soy de romper las bandas elásticas. No, hoy no, hoy no, hoy no va a pasar, y si no, alejá. Alejá, lejos mío. Lejos mío. Estas bandas están buenísimas porque son prácticas baratas y la gente se ha puesto de moda, así que les encanta. ¿Y esto, qué trabajamos con esta bandera? Hoy vamos a hacer glúteos, pero porque las mujeres me piden glúteos. Sí, y los hombres también. Sí, también, también. Nosotros no lo decimos, pero viste. Son más tímidos. Flor, ¿quieres ver glúteos? Sí, gracias. No digas nada, viste, pero... Y después los ve así, viste. Así que todos sentadillas después. Todo ahí. Así que bueno, vamos a trabajar glúteos, un poquito de cuádriceps femorales, pero básicamente glúteos. ¿Y todo con esto solo? Todo solo con esta bandera. Ah, qué fácil. Y esto se puede comprar y tenerlo en casa. Pero puede comprar, tenerlo en casa, y si no tienen bandita, había pensado una opción de un elástico. Un elástico muy grueso. Ah, perfecto. Un elástico muy grueso. Claro. Además son económicas, como decían. Son muy económicas, fáciles de conseguir. Sí, y ahí está, y son las ideales para este tipo de ejercicio. Bien, diferentes intensidades. ¿Cómo les pedimos, Flor? ¿Cómo las bandas elásticas? Bandas elásticas. Sí, perfecto. Bueno, no sé por qué me tiran letra detrás de la cámara y me dicen que nuestro director, Fernando Carán, tiene que hacer esto de los glúteos. Ay, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Comprendés? Sí. No, no digas eso, Pepe. Dile, no sale al aire. Hoy Pepe no sale al aire. Lo sumamos la próxima vez. Lo sumamos. ¿Arrancamos con música? Sí, el tema es ponerse la banda y que no nos caigamos. ¿Cómo hacemos? Ah, bien. Vamos, arranca vos. Arrancamos. ¿Te pones la banda? Ah, hay que ponérsela. Claro, hay que ponérsela. No, no, no. Flor, acá nos tenés que darle todas las indicaciones porque no estamos. Ok. A ver, ahí. Nos ponemos, echamos la otra pierna. Ah. Pues te decía, cuestión de equilibrio. Arriba de las rodillas. A ver, ahí. Sí. Ahí. Perfecto. Separamos las piernas. Ahí está, perfecto. Sí, podés separarnos. Es decir, esto que vamos a hacer ahora sí porque vamos a arrancar con estocadas. Ah, estocadas. ¿Se acuerdan cómo era? Sí. Vamos a hacer. Así ya, pero ya. De acordarnos, nos acordamos. De acordarnos, nos acordamos. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada pierna que la gente en casa haga entre 15 a 20 repeticiones. Perfecto. Vamos. Paso para adelante. Sí. La rodilla esta que mantiene el equilibrio. La rodilla esta que no pase la punta del pie. Bajamos. Oh. Y subimos. Ahí estoy. Bien. Bárbaro. Con zapatillas, otra cosa. Y subimos la espalda bien derechita. Vamos. Bien. Uh. Cuatro. O sea, con esto hacemos glúteos. Ahora estamos trabajando en la parte de adelante, que tienen los cuádriceps, un poquito de femorales y glúteos. Perfecto. Estamos calentando un poquitito. Muy completa el ejercicio. ¿Por qué me tira acá? Porque te va a doler todo porque no vas a doler al center team. A Córdoba 580. Hay que ir a Córdoba 580. Además, esto es algo especial. Perdón que te interrumpa. Porque me decía, Augusto, que hasta la una de la mañana está abierto el chico. Estamos hasta la una de la mañana. Ya sabes, chico, ¿no? Desde las seis y media de la mañana. No excusas, entonces. Hasta la una. No, seis y media de la mañana. Ahorita tenemos barbería, acuérdate. Sí, sí, tengo que ir. Así que van, entrenan, se cortan el pelo y salen perfectos. No, bañaditos, corte todo. Todo. Con la cola dura, las piernas duras y todos marcados. Bueno, seguimos. Bueno, vamos. Vamos a perder la cuenta. Creo que siete, creo que íbamos, ¿no? Sí, siete. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Diez. Llegamos de pierna. Está lo siento, ¿eh? Es impresionante. Está, está lo siento. La tensión muscular, así que hace que el trabajo sea un poquito más pesado. Perfecto. Dos. Tres. Diez. Cuatro. Ajá. Bárbaro. Cinco. Llegamos. Llegamos. Y bueno. Siete. Quedan tres. Vamos, vamos, fuerza. Ocho. No. Nueve. Duele. La última. Diez. Muy bien. Diez. Duele, ¿no? Duele bastante. Va a ser más complicado. Ah, no. Vamos a poner un poquito más de intensidad. Bien. Haciendo un paso de la estocada. Sí. Y estiramos la pierna. Ah, no. Trenimos. Ahí trabajamos glúteos. Hacemos un paso y estiramos. Ahí. Un paso. Intensificamos el trabajo en el glúteo. Ahí. Más glúteos. Uy, vamos. Vamos a ver. Yo quiero que el próximo programa se sume. La cocinera. Sí, que se sume. Venga, venga, venga. Ustedes también. Venga, venga los dos. Vení, Pepe. Vení. Y Claudita Rearte. Vení. Vamos, Claudita. Vení. Vení. Ahí. Vamos. Ay, no, Claudio. No sabés. Vamos, Claudio. Ahí. Vamos. Estiramos la pierna. Vamos. Estiramos. Sí. Vamos. Ah, bueno. Bueno, cambio de piernas, decimos, creo que es, no sé cuánto. Hay que tener mucho cuidado con la postura, viste. Sí, la espalda siempre derecha y el abdomen contraído. No. Puedes contraer abdomen. Ya me duele la cintura. La cintura o las piernas o todo. No, no todo. Bueno, pasamos a la otra pierna. Bien. No me acuerdo con cuál estaba. No, otra derecha adelante. Vamos. 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 Estiramos. Bien. Ah, no, tremendo. Tremendo. Ah, bien. Tres. Hay que mantener el equilibrio, ¿no? Ya me voy para acá. No, pero me va a bailar acá, Rubén. No, impresionante. Me encanta, me encanta. Pero esto es una variante, ¿verdad, Flor? Conozco, pero es una variante. De todas maneras se lo puede hacer sin banda también. De cuenta que era como bizcochero, ¿viste? El tonto. El tonto te queda un ladito. Perfecto. Bueno, pasamos a otro ejercicio. Perfecto. Vamos a hacer las famosas sentadillas. A ver. Vamos, Claudio. Pero a esta le vamos a agregar un paso al costado. Epa. Ok, a ver, yo me voy a parar un poquito más adelante. Sí. Ahí. Nos agachamos. Sí. Abrimos la pierna. Ahí. Volvemos al lugar. Bien. Siempre agachados y manteniendo. Siempre agachados. Ah, no más. Manteniendo las piernas. Concentralmos. Lento, vamos. Vamos, vamos. Tres. Acá trabajamos adductores, que es el músculo de adentro. Epa. Cinco. Sí. Seis. Seis. Siete. Por favor. Ocho. Vamos, que nos quedan dos. Nueve. Quema. Diez. Diez. Ay, por favor. Muy bien. ¿Duele o no? No, duele todo. Duele todo. No, tremendo. Qué barbo. Pasamos a la otra pierna. Con esto que hiciste recién que trabajamos. Con esto trabajamos. Trabajamos. Los cuádriceps femorales glúteos, pero más que nada cadera y adductores. Perfecto. Ah, bien. Caderas y adductores. Perfecto. Volvemos con la otra pierna. Vamos con la otra pierna. Vamos con la otra. Vamos. Vamos. Ahí. Ahí. Dos. Ah, no hay que levantarse. Tres, no. Siempre agachado. Ahí. Ojo con la técnica también, Flor, ¿no? La técnica. Por favor, las rodillas. La técnica. Las rodillas van en 90 grados. Perfecto. Espalda recta. Sí. Cuando llegamos abajo, hacemos un pequeño rebote para hacer el pasito y volvemos ahí. Vamos, 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 Rubén, por favor, vamos. No hay chance. No hay chance. Ahora lo entendí, Augusto, porque no quiero ir. No, la comisión de vincha. No, tremendo. De vincha, está bueno, de vincha. Y hacemos sin peso. Sin peso. Sin mojón. Bastante. Vamos a hacer peso muerto. Nos saquemos esto. Bien. Igual lo vamos a seguir usando, pero... Beso muerto. ¿Y Ayer, cómo estamos, Ayer, para arrancar el gym en Nuevo Verón? Ah, arrancaste ayer, bueno. No, no, ya no. Claro. Bueno, miren. ¿Cómo seguimos ahora? Agarramos la bandita. Sí. La pisamos. A ver. Ya te la prestas. Sí, ya sí. Agarramos con las dos manos. Sí. Las piernas apenitas, flexionadas la rodilla. Atención a la técnica, sí. Espalda derecha. Subimos. Ay, no, no. Sí, sí, sí. Cuando bajamos, sacamos glúteo y bajamos. Subimos. Sacamos cola. Ahí. Y bajamos. Ah. Tiene que tirar la parte de acá atrás. Sí, sí, sí. Siéntate o no sienta. Tira. Sí, sí, sí. Es impresionante cómo se avienta el trabajo. No, qué buen ejercicio. Muy bueno. Hacemos 10 así. Muy bueno. Pero no tenemos que estar mucho tiempo agachados, miente, ¿no? Y después hay otra variante. Sí. Vamos a hacer con un pie. A ver. Ahí está. Agarramos la cinta, la banda, ponemos la mano en la cintura. Sí. Y estiramos. Vamos ahí y estiramos. Yo no tengo equilibrio, les cuento. Soy un desastre con el equilibrio. Sí, tú también. ¿Estamos? Esto lo ideal es agarrarse de alguna barra, de la pared. Sí. Siempre manteniendo la tensión en la banda. Claro. Hasta más o menos hasta la rodilla. Ah, eso es importante. Más o menos hasta la rodilla. Perfecto. Tiene razón, Andrea. Viste, no hay que hacer esto así. No, no, no. Siempre la banda firme. La banda firme. Claro. Agarrás bien fuerte la banda y vas firme. Levanto. Perfecto. Entonces ahí levantás la otra pierna. Ahí está. Hay que agarrarse. Muy bien. Ahora increíble porque... Es tremendo. ¿Entrás en calor? Sí, no. Aparte de esta bandita es nada, pero se entrena bastante pesado. Está buenísima la banda. Hay que incorporarla. La banda elástica. Sí, es súper práctica. Súper práctica. Y hay que entrar en calor antes de hacer este ejercicio. No hace falta. Siempre hay que entrar en calor. Así bien. Importante. Atención. Siempre hemos entrado en calor el otro día con sentadillas. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. 20 pasos, 20 movimientos, lo ideal. Perfecto. Vamos recopilando todos los tips. Muchas gracias, mi querida Flor. Entonces, a utilizar las bandas elásticas para trabajar glúteos. Glúteos, femorales y cuádriceps, cadera y abductores. Y abductores. Todos. Todos juntos. Qué grande. ¿Cuántas repeticiones recomendás para aquellos, por ejemplo, que recién arrancan? Sí, recién arrancan entre 12 a 15. 12 a 15. Cuatro vueltas. Cuatro vueltas. Y allí vamos progresando de abogido. Vamos progresando, aumentando las repeticiones, aumentando la banda porque tiene diferentes intensidades. ¿Dónde los encontramos a ustedes? En Obra, el Center, sí. Bien. Córdoba, 580. Estamos de lunes a viernes en 6 y media de la mañana a 1 de la mañana. A 1 de la mañana. A 1 de la mañana.